Usted en este momento está siendo capturado por el delito de concierto para delinquir, extorsión y terrorismo. En los próximos días un juez de la República dictará sentencia contra Franklin Carabalí a Carabalí, quien está sindicado de ser contactado por las FARC para realizar atentados en Bogotá. Carabalí fue capturado por informaciones de inteligencia el pasado 31 de octubre en el sur de Bogotá, luego de que se le encontrara explosivos, equipos de comunicaciones y propaganda subversiva. Según las investigaciones de las autoridades, fueron interceptadas varias comunicaciones entre el comandante Hugo de las FARC y Carabalí para coordinar el cobro de un impuesto a varios bares y establecimientos comerciales de Bogotá, bajo la amenaza de detonaciones de bombas, en caso de que este cobro no se realizara.